Una luna de tu noche tiene tiempo Una figura de tus manos tiene mucho más Yo no tengo un solo signo tuyo en mí Ya no sé si quizás hay que jugar Los gemidos de tu siesta tienen tiempo Y los fantasmas que amas tienen algo al fin Yo no tengo un solo rastro tuyo en mí Oh mi amor, solo cabe luchar Sin despertar es como te hablarás Si no comprendes tus ojos brillarán Solo brillarán Los desiertos y tus pasos tienen tiempo Las mareas y las estelas tienen un cielo de ti Ojalá tuviese yo tu amor así Sin saber cómo entrar o cómo salir